El diputado opositor Gustavo Serrano acusa al oficialismo de no respetar el minuto de silencio en honor a los soldados que lucharon contra la guerrilla del Che. Queremos denunciar que el MAS no respeta a los beneméritos, a los combatientes de la guerrilla Yancahuazú. El día de ayer, una sesión plenaria totalmente bochornosa, en la cual el MAS hace homenaje al invasor extranjero. El MAS no solamente que la rechazó, sino también que el momento que se pidió un minuto de silencio por los caídos en esa guerrilla defendiendo nuestra patria, se burló, no respetó ese minuto de silencio y ni siquiera respetó el himno nacional. Se menosprecia a los soldados que ofrendaron su vida y ofrendaron ese sacrificio por nuestra patria.